Soy paciente del doctor Mario López y vine hace una semana con mucho dolor de espalda, media y alta. Lo encontré por Google Maps y desde que vine su atención fue muy buena y sus equipos son muy buenos y esta es mi última sesión y ya me siento muy bien.